Otra noche sin ti, queriendo que estés aquí Otra noche pensando, cuando fue que te perdí Yo lo sé, que tú sigues pensándome Y que quieres volverme a ver Pa' comernos a besos otra vez Otra vez tenerte conmigo Que se amo mucho más que amigos Vente, lo voy a mostrar No voy a jugar con tu corazón Escapémonos Una noche solitos, bebé, tú y yo Con ese movimiento que tú tienes, morena Si me dejas, juro que Escapémonos Una noche solitos, bebé, tú y yo Con ese movimiento que tú tienes, morena Si me dejas, juro que esto valdrá la pena No prendemos fuego lento viviendo el momento Te quiero llevar a un lugar para volvernos a encontrar Yo lo sé, que tú sigues pensándome Y que quieres volverme a ver Pa' comernos a besos otra vez Otra vez tenerte conmigo Otra vez tenerte conmigo Que se amo mucho más que amigos Si me dejas, morena Si me dejas, juro que esto valdrá la pena Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Y vamos pa' la playa Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra las pantallas Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres bucabuy Y me gusta Lento y contento Cara al viento Y lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos de tropical Por toda la cota chinchoria De chichorro en chichora Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Y un otro agua y sangría Pa' que te suelte Pico a poquito Porque pa' vacilamos Hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Y a pucho de coquito Y como dice Fosse Y vamos a darle despacito Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra las pantallas Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Y lento y lento Y lento y contento Cara al viento Oh wegen chinchonal Oh 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 mostly personas con una cabeza De queede elرا